La espuma en la orilla blanca Y mis pies ya descalzos Lavando su pesar En esta playa desierta Mis noches solitarias Conversan con el mar Que envuelto en una ola que se va Se lleva todo lo que me hace mal Mar adentro, negrura infinita Cielo abierto, horizonte inescrutable De pie en el borde del mundo La ciudad a mi espalda es solo una postal Me adentro en las fases niegras Pero el mar me perdona La vida una vez más Y envuelto en una ola que se va